Música Por buenas a todos, les agradecemos el reconocimiento de parte del Ayuntamiento de la Cruz, de las legisladoras, de los dirigidores, del síndico, del secretario y de los amigos de nuestro mundo. Un abrazo. Música Felicito en nombre del Colegio de Abogados de Veracruz, del Foro de Abogados de Licenciados en Derecho de Veracruz, Boca del Río y Medellín, del Colegio de Abogados Laboralistas, del Colegio de Abogados de Licenciados en Derecho Penal y de la Raja de Abogados, a todos los presentes, a todos los abogados. Pero nuestro reconocimiento especial a los abogados que con su labor diario hacen del derecho una herramienta que busca el bienestar común de la sociedad. Música 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 Música